Con las partidas que vos comentabas, a ver si no decís jugaba Shado que viene ganando Y es Griego que pidió grabar Vos no decís jugaba cuando no grababa Yo no digo jugaba, nada, no digo una No te quedes Griego Mirá que el tipo quiere y quiere Mirá y lo afirmó, eh Está bien Bueno, caballo gratis Ya empezamos los problemas Caballo gratis No jodas, no rompas lo que te dicen Discuta con los de afuera Discuta con los de afuera Discuta con los de afuera Pero un comentario, un comentario valido ¿Cuántas veces me dijo el niño ayer Un comentario valido Discuta con los de afuera, bueno, se empezó a comer todo Y bueno, viste que nada de otro mundo, nada malo No lo pensé, nada, por eso empiezan a jugar Bueno, siguen cayendo cosas Bueno, esto se acaba rápido Te están cambiando todo Mirá que monstruosidad va a venir ahora Desagüelo Griego, luchá por la tabla Lo único que te queda, eh No sé, pero luchá No se entrega, eh Mirá, DirecTV, eh Está muy feo esto Está muy feo esto Bueno Lo sigue persiguiendo Bueno, esa es bastante dura Ganás todo Si vas en una jugada sola y no la ves Esa Esa gana, muchacho Va, ganás un peón Esa gana Esa gana Cae ahí abajo, muchacho Esa gana, dijo ¿Cómo lo va a ganar? ¿Cómo lo va a ganar? ¿Ya ganó? Tiene que ganar ahí, si no le da mate todavía Tiene que cambiar ese alfil podrido Y después defenderse con la dama de este lado ¿Qué piensas este motro? ¿Qué piensas este motro? ¿Qué piensas este motro? Bueno, no entendí nada No entendí nada Mirá la ventaja que tiene Sí, pero ahora Resiste Bueno, sigue colgando Esta partida es de lo más siniestro que hemos visto Se fue a boxes De lo más siniestro que hemos visto No había echado No había echado